¡Gracias! 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 De comunicación es la luna y juega De manera dedicada y especial Para la post-pedea Sonido de reto De la luna y de la luna Pa' que no la juguete Es la juguete Oye, Miquel y el cojo Y Chirizo mayor Es la juguete Porque hacemos lo que nos gusta Le ponemos Rivo de sabor a tu vida Y Chirizo mayor Dijerías por Llegaron los reyes del saludo Rivo de sólo salvo y rí Y chico de hacer La bacta y con adoro Y necesitas juntas Trabajo de miembros Y el capo de lo comodo Y chico Ah, etc. Trabajo de miembros Cualidad Y te desembarco en miembros Oye No hay No hay No hay Y no hay No hay No hay No hay No hay Y no hay Y no hay ¡Suscríbete al canal! 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 Los que esclavos de teso triunche por los que nos dieron patria.